Ah, 1995. Pues sin duda un gran año para ser un prepuber o adolescente. Aún puedo recordar a Fenomenoide corriendo y haciendo locuras por montones, o a Alterrico Lallín viviendo grandes aventuras junto a su fiel compañero Pedro Perrín. ¿Y cómo olvidar esas mañanas de sábado donde podíamos ver al maestro U Rodríguez en el ya mítico Nintendomanía? O si eras privilegiado y tenías TV por cable, ver y escuchar la maravillosa voz de Alexandra Vicencio en Cybernet. Pero en el mundo de los videojuegos algo estaba sucediendo. Sega se disponía a lanzar uno de sus títulos más memorables para la maravillosa Sega Genesis. Título que llegaría para sobresalir de entre los demás por contar con gráficos que nadie creía posible en el sistema de 16 bits de Sega. Además nos entregaba una jugabilidad bastante cuidada y una historia muy peculiar. No podría estar hablando de otro título más que de Comic Sound. La aventura nos pone en los zapatos de Sketch Turner, un dibujante de cómics que cumple con todo el estereotipo de Tough Guy noventero. Últimamente Sketch ha tenido una serie de pesadillas donde la tierra se ve devastada por New World Empire comandada por Mortus y ayudado por una fuerza alienígena invasora. Pesadillas que le ayudan a nuestro protagonista a dibujar su nuevo cómic llamado The Comic Sound. Y con las vicisitudes que da la vida, una noche de tormenta, Mortus, quien será el villano en turno, cobra vida y se dispone a ser libre y convertirse en un ser de carne y hueso. Pero para lograrlo necesita deshacerse de su creador, pero no puede hacerle daño en el mundo real, así que decide enviar a nuestro héroe a su propia historieta. Comic Sound está dentro del género de yo contra el barrio, y una vez que seamos lanzados por Mortus a nuestra propia creación, deberemos avanzar por las páginas, saltando entre viñetas y derrotando a los enemigos que el mismo Mortus va dibujando en tiempo real. Como es costumbre en un BT Mob que se precie, contaremos con un set de movimientos bastante sencillos, pero a la vez bastante completos, ya que Sketch puede trepar, dar volteretas, romper vigas, deslizarnos, agarrarnos a salientes, saltar de pared en pared cual ninja letal, rasgar zonas de la hoja y lanzarla en forma de avión de papel, y la habilidad de convertirnos en super sketch, y barrer con todos los enemigos en pantalla. Esta habilidad requiere de un ítem en forma de puño que podemos encontrar en los diferentes niveles, y para dar variedad al juego nos pide resolver algunos puzzles que están bien colocados y que no interrumpen la fluidez del juego. Además que no es necesario resolverlos de manera perfecta. Todo ayudado con un excelente esquema de control que se puede adaptar ya sea al sistema de tres botones como al de seis. Afortunadamente no estaremos solos en esta aventura, ya que nuestro héroe contará con el apoyo de algunos personajes que ha dibujado. Apenas aterricemos en el cómic nos encontraremos con Alicia Cien, quien es el líder de la resistencia contra New World Empire, y cree que Sketch es el elegido, y lo envía a su misión contra las fuerzas alienígenas. Contamos también con la invaluable ayuda de nuestra fiel compañera Rod Kill la rata, la cual nos ayudará activando algunos switches para resolver puzzles o buscando objetos que nos sean de utilidad, teniendo cuidado de que nuestra compañera rata no sea golpeada, ya que al sufrir una cantidad de daño, ésta huirá. Además que cuando la tengamos en el bolsillo, ésta ocupará una ranura de nuestro inventario. Hablando de este, a lo largo de nuestra misión podremos encontrar diferentes objetos que nos ayudarán en nuestro avance por la aventura. Nos encontraremos con machetes que podremos arrojar, bombas y granadas para ayudarnos a volar algunos obstáculos, o alguna medicina que nos ayude a recuperar algo de la vida perdida. Y este último es bastante útil, ya que Sketch perderá vitalidad al ser golpeado por los enemigos, o si golpeamos cajas, rocas o puertas metálicas. Estos ítems se almacenarán en las tres casillas que tenemos disponibles. Para hablar del apartado gráfico, sobra decir que el excelente trabajo que se realizó en Comic Zone es más que sobresaliente. Se nos presenta en un bello pixel art, con personajes enormes, una paleta de colores adecuada para la naturaleza de estilo cómic de los escenarios, animaciones bastante fluidas y bien ejecutadas, efectos visuales que no creerás que son posibles en un Sega Genesis, donde un gran ejemplo son las reflexiones en el agua de algunos niveles. Viñetas que se van incendiando, efectos de lluvia, nieve, conformaban un gran paquete visual. Todo en Comic Zone tiene una tensión al detalle, solo para hacernos sentir que estamos junto a Sketch repartiendo hostias. Desde el uso adecuado de onomatopeyas en los diálogos, como la tipografía de los mismos, o que al golpear o vencer a algún enemigo, en lugar de ver sangre brotar, veremos trozos de papel que salen volando por doquier. En ocasiones podremos lanzar a un enemigo y este romperá la división de la viñeta, ayudando a esa sensación de estar dentro del cómic. Lo que se logró en el apartado sonoro es bastante bueno, obviando las limitaciones con las que se cuenta el sistema en este departamento. Diría que los efectos de sonido, así como la banda sonora, están a la altura. Contamos con buenos efectos de golpes, explosiones, además de contar con algunas voces digitalizadas que se escuchan bastante claras, y una banda sonora con enfoque en el rock que hace que este apartado sea un gran logro técnico. Como sabemos, no existe el juego perfecto y Comic Zone no es la excepción. Algunos movimientos torpes por parte de Sketch al empujar alguna caja a objeto, pero uno de sus puntos más débiles es su duración. El juego se divide en solo tres capítulos con dos fases cada una. Afortunadamente, cada página de Comic Zone tiene distintas rutas, por lo que será necesaria más de una pasada para ver todo lo que el título tiene para ofrecernos. Comic Zone es un imperdible de la saga Genesis, y sin duda es un gran logro técnico por todo lo que hemos visto en esta reseña. Si te gustan los yo contra el barrio, estoy seguro de que en Comic Zone encontrarás tu siguiente juego favorito. Por sus mecánicas sólidas de vida em up, gráficos que llevan al límite a la consola, aprovechando cada recurso de la misma, un apartado sonoro digno de admirar, Comic Zone debe estar sí o sí en tu colección. ¡Gracias! ¡Gracias!